Termina la semana pero comienza el resumen de todo el mundo del fútbol Todo listo en el equipo de gimnasia para jugar mañana Freda Tempel en el sur de Gran Buenos Aires Facundo Saba no confirmó el equipo, en realidad no lo hizo de manera oficial pero ya está perfilado con un solo cambio y regreso de Maximiliano Coronel en lugar de suspendido Ezequiel Bonifacio Gimnasia intentará conseguir algo que hace mucho que no logra ganar fuera del bosque desde la cuarta fecha cuando se impuso ante Olimpo que no lo logra y es algo que está en el debe del equipo Estudiantes dejó atrás su debut en la Copa Libertadores y ya está metido de nuevo en la Superliga Argentina El lunes recibirá a Olimpo con el objetivo de recuperarse después de lo que fue su última presentación con derrota ante Huracán Con la baja de Rodrigo Braña por precaución o por lesión hasta ahora no ha circulado de manera oficial porque Rodrigo Braña no ha sido el entrenamiento del día de hoy Con esto Bernardi deberá reacomodar el equipo y definir las piezas pensando en un rival que necesita sumar puntos como el Pincha Así es que quiere seguir con un objetivo claro, meterse en las copas del año siguiente Independiente perdió, Boca empató, el rojo ya está de vuelta después de su viaje a Venezuela Hoy Holland admitió en Ezeiza que fue un muy mal partido del equipo pero claro, Independiente viene del golpe en la final de la recopa sudamericana pero tiene que pensar también en el campeonato local Por el lado de Boca, luego de una sesión de pileta y relax allí en Perú donde empató frente a Alianza Lima ya están en el suelo argentino llegaron hace un ratito en el avión correspondiente y de esta manera SNS ya pone la cabeza en el lunes recién jugará el lunes donde seguirá o intentará por lo menos extender la diferencia en la cima del campeonato Nueva fecha del fútbol argentino La Superliga se estrena nuevamente esta noche Arsenal frente a Lanús Belgrano frente a Patronato en el primer orden de la tarde y por último en Santa Fe Colón frente a Huracán los tres partidos del día de hoy para abrir una nueva jornada de la Superliga Argentina Hasta allí la información con todo lo que tenés que saber en este cierre de la semana y antes que arranque el fin de pero como siempre decimos para mucha más información notas, análisis y demás ¿Dónde lucho? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!